¡Que aguarde! ¡Que aguarde! ¡Que yo quiero ser! ¡Que lo que me sabe, mamá me divertir! ¡Felicidades, con sucio, señor Ace! ¡Y de aquí! ¡Vuelve a Garibaldi! ¡No me ocurre! ¡No me cae! ¡Avienso, sexista! ¡Presa, puedo darme sin querer! ¡Tranemos a Pocho Locos! ¡Carlito Zupa! ¡Carlito Zupa! ¡Que para mí me necesite Sosa Gaby! ¡Al menos Cielosa! ¡Que yo digo que no! ¡No, no, no, no! ¡Que solos! ¡Aquí mi esposa! ¡Aleluya! ¡No, no, no! ¡Que yo no soporto! 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 ¡Me da concentrado! ¡Estéramos hoy! ¡Así, a profesor! ¡Se inventó a Unión, fronterza! ¡Me, together lo derecho! ¡Estéramos hoy! ¡Así, Álvaro! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video